Ya. A ver, hijito lindo, precioso. ¿Cómo se resuelve? Escúchame. Mira, lo primero que vamos a hacer, hijito, es pintar, pintar. Dime, ¿qué deseas? Página 60, por favor, 100. Página 60. A ver, ¿qué página has dicho? 60. A ver, creo que no estoy aquí. No, no, hijito, no. Toma tu agua. A ver, les había dicho página 60, 60, hijita, ¿ya? Bien, a ver, hijito, ¿cómo vamos a resolver? Mira, pintamos este ángulo. Píntalo, píntalo. Tú también, tú también. Bien, píntalo. Píntalo. Ya. El color que tú quieras, hijito, píntalo. Ya. Ese ángulo que acabo de pintar, esa abertura, ¿cuánto mide? 28. 28. Muy bien. Ahora, pintamos de otro color, el color que te guste, el otro ángulo, este de acá, este. Este, ¿ves? Ya. Este que estoy pintando, ¿cuánto mide? 18. 18. Ya. Ahora, escúchame, escúchame, hijito lindo. Mira, mira. Te está pidiendo, vas a hallar la abertura X. O sea, esto, 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 esto. Esto vas a hallar. Y esa abertura X no es otra cosa que la suma. ¿De quién? De 18 más 28. Tú sí sabes, te felicito. A ver, entonces, aquí lo sumamos. 18 más 28. Fácil. 16. 16 y 1. Entonces, anda nomás, papito. La abertura de X vale 46. Y siempre le vas a poner una bolita acá. Ese es 46 grados. Y esa es la respuesta. Así se trabaja. La abertura de X. A ver, a ver, hijita. Voy a pintar los ángulos. Atenta. Este ángulo que estoy pintando, ¿cuánto vale? 40. Ya. Este otro ángulo que estoy pintando, ¿cuánto vale? 30. Y este otro que estoy pintando, ¿cuánto vale? B. 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 Ya. Miren, hijitos lindos, ¿cómo se resuelve? Escuchen, ¿ah? Por favor, por favor. Mira, mira. Este ángulo B, vas a escribir así. B más este otro. ¿Cuánto es? 30 más 40. O sea, que los tres ángulos va a valer. Mira, ¿qué va a valer? Aquí, si te das cuenta, hay un cuadradito. ¿Qué me indica ese cuadradito? 90. Que todo este ángulo vale... 90. Ese 90 lo vas a colocar aquí. Así se resuelve. Ahora, ¿cómo vas a resuelver? Mira, mira. Sumas aquí. 40 más 30. 40, 70. Ya. Es igual a 9. Ya. Ahora, este 70 lo vas a pasar al otro lado. Al otro lado de la igualdad. Lo vas a pasar restando. Restando. 90 menos 70. Ya. Ya. ¿Y cuánto es esa resta? 20. Esa es la respuesta. 20 grados es la respuesta. Copia, 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 por favorcito. Copia, copia. A ver, a ver. Claro, voy a enviar solucionario. Ya. A ver, a ver. Ey, ey. Vamos a pintar. Atentos, por favor. A ver, a ver. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Si yo pinto este ángulo de aquí, hay un cuadradito que te está soplando. ¿Cuánto vale este ángulo de amarillo que he pintado? No, 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 no. ¿Cuánto vale? Claro, tú sí has ganado a todos. Eso vale 90. Lo que he pintado vale 90. ¿Por qué, profesor? Porque aquí te dice un cuadradito que ese ángulo vale 90. Ya, ya, ya. A ver, atiendan, por favor, señorita, atrás, ¿ah? Atiendan, no me estén distrayéndose. Ahora, voy a pintar el otro ángulo que acá al costadito. ¿Ya? A ver, a ver. Este otro. Este otro, ¿qué valor tiene? A. A. Ese ángulo que acabo de pintar. Tiene el valor de A. A ver, a ver, hijitos lindos. Ahora, ¿cómo se resuelve? Mira, mira, mira. Si yo sumo. A más 90. Dime tú, ¿a qué es igual? 120. Muy bien. Tú sí te has dado cuenta. Eso vale 120. 120. El 90 lo paso al otro lado restando. Lo paso restando. Ya. Entonces, la respuesta de A va a ser la resta de 120 menos 90. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ya, ya. A ver, 0 menos 0, 0. 12 menos 9. Se presta. 12 menos 9. 3. Muy bien, hijito. Es 30 grados la respuesta. Esa es la respuesta. Así de fácil. Y ya, ya, ya. No borro, no borro. Sí, va a haber tareas, hijito. Boletín, hijito. Ya. Copien, copien. Ya. Atento que voy a resolver el 3. Atento, quito lindos. Bien. Vamos a pintar. A ver, a ver, a ver. El ángulo que estoy pintando. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Muy bien. El otro ángulo que estoy pintando. No. Ya. Es, escúcheme. A ver, a ver. Es una variable. Esta variable yo le llamo platillo volador. Platillo volador. Entonces, todo resuelvo. Mira, mira. El platillo volador más 99. ¿Quién me dice a qué es igual? Muy bien. Igual a 130. El 99. ¿Cómo pasa aquí? Muy bien. Pasa restando. Entonces, aquí lo voy a resolver. Platillo volador va a ser igual a 130 menos 99. A ver, voy a restar aquí. 130 menos 99. A ver. Presto un 3, 10. Queda 2. Presto 12. ¿Ok? Ese se comió entre 0. 10 menos 9. 1. 12 menos 9. 2. 3. Ya. Entonces, la respuesta es 31. 31 grados. Esa es la respuesta. Copia, copia. Copia en tu boletín. Que descubran. Hay una trampita acá. Descubran. Como son inteligentes. Mira, mira. Si yo pinto este ángulo, ¿cuánto vale? La letra A. Muy bien, profesor. Ese ángulo vale la letra A. Muy bien. Ahora, voy a pintar el otro ángulo. Mira, mira. ¿Cuánto vale este ángulo? 110. Ya. Y ahora, no sé si alguien descubre lo que voy a hacer. Mira, 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 hijito. Mira, mira, mira. Todo este ángulo que estoy pintando así de rojito, ¿cuánto mide? Muy bien, ya se dio cuenta. Eso mide 180 grados, ¿ve? Allá. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a resolver? Mira, escúchame. El ángulo A más 110. Igual, ¿a cuánto sería? 180. Muy bien. Hay niños que sí se están dando cuenta. Eso me alegro. Eso me alegra. Ok. El 110, ¿cómo va a pasar al otro lado? 310. Muy bien. Qué lindo. Vea, hay niños que sí saben trabajar. Ya. Sí, le he dicho que me ha ido. Allá, pero copia, papá. Te puedes copiar, ya fue. Pensé que debes tener que copiar. Me voy a copiar y reparte, papito. Por favor, hijito, arrozito. Ya. Entonces, ahora vamos a restar. ¿Cuánto sale en la resta? 70. 70. Entonces, el ángulo A vale 70 grados. Y esa es la respuesta, hijito, rito, preciosa. Sí. También. Mi corazón. Ya. A ver, hijito lindo. Ey. Mira. En ese caso, voy a pintar. Un ratito, Aloncito. Mira, mira. ¿Cuánto vale el ángulo de amarillo que estoy pintando? Y aquí hay otro, ¿cuánto vale el ángulo que estoy pintando? Y aquí hay otro, ¿cuánto vale? Ya. Ahora, hace ratito. Ahora, hace ratito, ¿alguien se dio cuenta que este ángulo bien abierto, cuánto vale? 180. Ah, ya. Entonces, se resuelve de esta manera, ¿cuánto vale el ángulo X más 60, más 50, igual a cuánto? No, igual a 180, igual a 180, igual a todo. Entonces, lo que has dicho, hijito, primero sumas acá. El 110, igual a 180. El 110, ¿cómo va a pasar? Restando. Muy bien, hijito lindo. Pasa restando. Ya. ¿Y cuánto es esa resta? Hola. ¿Cómo que hola? Esa resta es 70, no es hola. Esa resta es 70, no es hola. A ver. Bien. Pintamos. Muy bien, papito. Ya. Pintamos. A ver. Chibi, chibi. Mira. Mira, chibi, chapa. Esa es lo que estoy pintando de amarillo, cuánto vale. Sí. Muy bien. Esa es lo que estoy pintando de verde. Ah, perfecto. Un atento, Alonso. Un atento, Alonso. Silencio, chiquito. Alonso, silencio. Ya. Muy bien. ¿Alguien se dio cuenta que esto vale? ¿Por qué? Por este cuadradito. Ya. Entonces, ¿cómo se resuelve? Así, mira. A más 35 igual a 90. ¿El 35 cómo va a pasar? No. Restando. Entonces, va a ser 90 menos 35. Ya. El cuadrado vale 90, papá. Ya. A ver, aquí lo voy a restar. Se presta del 9, queda 10. Aquí es 8. 10 menos 5. 10 menos 5. ¿Ah? A ver, acá me he confundido. Es 5. Tienes razón. Perdóname. Ya, 5. Ahora sí, tenías razón. Acá me equivocaba. 8 menos 3. 5. Ahora sí, la respuesta es 55. Esa es la respuesta. Copia. No, papá. No, eso ya después conversamos. Ya, ya. A ver, hijitos, lindos, preciosos. A ver, a ver, a ver. Mire, si yo pinto este ángulo, ¿cuánto vale? Tú sí sabes. Ya. Si pinto este ángulo, ¿cuánto vale? 31. Tú sí sabes. Si yo pinto este ángulo. X. Ya, a ver, a ver, a ver, hijita. ¿Todo cuánto vale? 30. Ya. La forma de resolver es así. X. Más 27. Más 31. Igual a. Igual a 90 grados. Sumamos. 27 más 31. ¿Cuánto es? 58. El 58, ¿cómo va a pasar? Restando, muy bien. Entonces aquí va a ser 90 menos 58. A ver, lo voy a restar aquí. Se presta. 10, 8. 2, 8. 8, 8. 8, 8, 8. X vale 32. Esa es la respuesta. 8, 8. 9, 9, 10. 10, 10. 10, 10.